La idea es que cuando tengas un tiempito libre, unos minutos, puedas acercarte a algún centro de salud y si no, llamar al SEMA y directamente, sin orden médica, va a poder acceder a un estudio de última generación sin costo alguno, porque la mamografía es gratuita, la accesibilidad es rápida y la calidad del servicio es óptima. La posibilidad de hacer estudios que te aseguren la detección temprana del cáncer es de un valor inigualable. Sacá turno llamando gratis al 147. Municipalidad de General Pueyrredón, Mar del Plata. Gente positiva.